A mí me gustaría remarcar que tanto el beneplácito que nos manda el Poder Ejecutivo como el interés que remarca el Poder Legislativo muestra claramente que la preocupación del medio ambiente es una política de Estado porque no solamente es la idea de este Poder Judicial de que nos capacitemos en lo que son las competencias del medio ambiente pensando en el juzgado y fiscalía que prontamente tendremos que poner en funcionamiento porque ya ha sido creada y la gente del Consejo de la Magistratura que aquí está presente y que agradezco que nos acompañen sabe que ya cerramos las inscripciones inclusive sino que es una preocupación no solamente del pueblo en general sino que es de los tres poderes Hoy nos toca a nosotros como Poder Judicial tomar la aposta, levantar la bandera y sentarnos a pensar jurídicamente en el contexto en que vivimos, en la sociedad en que vivimos en lo que supimos mantener y conseguir que es el pulmón de esta República Argentina y por qué no decir el pulmón de Latinoamérica y no es de agrandado pero si lo tomamos en cuenta es un poquito el pulmón y después de pasar días y días y días que nos hacen recordar a los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez que llovieron 4 años y 3 meses y nosotros no sabemos cuántos días estamos lloviendo pero yo creo que llevamos casi 3 meses no sé si vamos a sacarnos las escamas de Macondo pero esto es el cambio climático esto es la defensa del medio ambiente esto es lo que nosotros tenemos que pensar a futuro para nosotros y para la prosperidad y para todos aquellos que quieran vivir en este pueblo argentino pero especialmente en este pueblo misionero ciudades devastadas por la lluvia ciudades devastadas por el incendio porque lo que llueve acá no llueve en Córdoba entonces no es el mundo que pensamos y que queremos dejar a quienes nos sucedan este es el poder judicial que supimos conseguir un poder judicial metido en el contexto social preocupado por el futuro y preventivo por eso agradezco muchísimo al doctor Juan Manuel Díaz y a mis colegas que preocupados en todo esto que no ha dejado de ser una preocupación constante y que ya le digo es una política de estado porque se ha creado un juzgado y una fiscalía hemos abierto el concurso y ahora estamos pensando porque esta fiscalía y este juzgado va a funcionar para toda la provincia el mejor lugar con las mejores personas que piensen y se formen para ser los mejores operadores jurídicos de una materia tan especial tan distinta y tan dinámica muchísimas gracias a quienes llegaron hasta esta bendita provincia que hoy les dio un respiro con la lluvia dejamos de ser macondo y muchas gracias por estar muchas gracias por hacernos conocer todo lo que saben compartir con nosotros y muchísimas gracias doctor Muller por estar también siempre y a todos aquellos que nos están escuchando muchísimas gracias por compartir y participar de una materia que parece nueva pero yo creo que es de todos los días y que desde muchos años atrás debimos haberla peleado